Muy buenas amigos y amigos de YouTube, nos atropella el tiempo en el mes de septiembre, pero llegamos a tiempo para repasar algunos de los lanzamientos más destacados de este mes. Que viene fuerte, pero atento a octubre, que pinta locura también. Comenzamos. The Gusting of Frank Stone es un juego de terror desarrollado por Supermassive Games y publicado por VG World Interactive para PlayStation 5, Xbox y PC. Una aventura de terror cinematográfica avientada en el universo de Date by Daylight protagonizada por un grupo de jóvenes cineastas en los años 80, quienes enfrentarán al terrorífico Frank Stone en un juego con puzzles, decisiones y quick time event. Llega la nueva mascota de PlayStation, Astrobot, es un juego de plataformas desarrollado por Pima Sobi y publicado por Sony para su PlayStation 5. El simpático robot protagoniza una nueva aventura de plataformas continuación de Astro Playroom, ahora con un juego mucho más ambicioso formado por más de 80 niveles y con cientos de cameos del universo PlayStation. Esa tome Investigation Collection sale de los tribunales y recorre Edgeworld, la escena del crimen, recogiendo pruebas y pistas y hablando con personas que quizá estén implicadas en el asunto. Usa tu ingenio y tus hallazgos para resolver casos difíciles e intrigantes empleando la lógica y la deducción. Warhammer 40.000 Space Marine 2 es un videojuego de disparos en tercera persona, a que en Slash desarrollado por Saber Interactive y publicado por Focus Entertainment, que nos trae el mundo de figuras de Warhammer de la mejor manera, en lo que puede ser uno de los grandes títulos de este año. FUNCO Fusion es un juego de acción en aventura protagonizada por los famosos puñecos FUNCO, con más de 60 personajes pertenecientes a más de 20 universos tan variados como Jurassic World, Regreso al Futuro, Battlestar Galactica, Umbrella Academy, Master of the Universe y muchas más, con una divertida historia, combates y puzzles. Final Fantasy XVI llega por fin a PC, esta nueva entrega de la saga de juegos de Raul de Square Enix, que en esta ocasión nos invita a disfrutar de una ambientación puramente medieval, trasladándonos a un mundo devastado por la guerra entre diversas potencias y por una misteriosa plaga. Estamos ante un juego de rol y acción para un jugador en el que encarnaremos a un espadachín que tiene una importante misión. Come, little lamb, to the slaughter with you. The Pluck Square, el escudero valiente, se ha convertido en uno de los juegos independientes más esperados por todos, gracias a su atractiva propuesta, una aventura que de acción y plataformas que alternan secciones de 2D y 3D, después de que los personajes de un cuento abandonen las páginas de un libro y descubran el mundo tridimensional. The Outraising Deluxe Remastered es un juego de acción desarrollado y publicado por Capcom para las consolas de nueva generación y PC, una cuidada remasterización del juego de acciones en Zombies Game Mundo Abierto de 2006 que llegó a Xbox 360 y que regresa con un nuevo apartado gráfico con cambio de motor incluido. Wood of War Ragnarok llega a PC después de su lanzamiento hace años en PlayStation 5 y PlayStation 4, uno de los títulos más exitosos de la plataforma de sobremesa de Sony. Desarrollado por el prestigioso estudio Sony Santa Mónica, nos representa una nueva historia en la que Kratos deberá enfrentarse a diversos enemigos de inspiración nórdica, explorando los mitos de Ragnarok. The Karakit Street Rumble es un juego de acción desarrollado por Odaklick Game Studios y publicado por GameMill Entertainment. Clásico Vietnam de 2D basado en la franquicia 7 dinematográfica de los 80 con un encantador aspecto pixel art y cooperativo para 4 jugadores. Epic Mickey fue uno de los exclusivos del catálogo de Nintendo Wii. Y llega al final en una versión remasterizada para todas las consolas actuales como las de la pasada generación. ¡Oh! The Legend of Zelda Echoes of Wisdom es una aventura de acción desarrollada y publicada por Nintendo para Switch, un juego de entrega legendaria de Sagrada Aventuras en la que por primera vez controlamos a la princesa Zelda, teniendo que formar reequilibrio con la hada Tri y usar un centro mágico para crear réplicas de las cosas que encontramos en los escenarios, tanto de los objetos como de los enemigos, para luchar y resolver los puzzles. Shadow Space es la primera gran expansión para Starfield, el RPG de ciencia ficción de Bethesda, en esta ocasión tendremos que emprender una aventura en el mundo de la casa Balum y descubrir los secretos que envuelven los feligreses de la gran serpiente. Y hasta aquí este repaso al mes de septiembre, deberemos congelar el tiempo para terminar tantos juegazos que están saliendo y terminar los que ya tenemos comenzados, lo importante es disfrutar de ellos, espero que lo estéis haciendo vosotros también, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo darle like y compartir con vuestros amigos, nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Gracias!